buenos días qué tal queridos amigos bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocéis mi nombre es carmen y este es mi canal my essential style bueno nada ha llegado el día de la mudanza son ahora mismo las casi las 8 de la mañana el camión está a punto de llegar nosotros ya estamos más que listos todo organizado todo bueno pues bajo control creo yo toda la casa es bueno un puro desastre todos son cajas 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 y cajas pero bueno pues nada felices y contentos aquí tengo mis plantas que al final bueno pues sabéis lo que voy a hacer con las plantas me las iba a llevar en el coche conmigo pero como el coche de mi marido se lo llevan porque nosotros vamos a conducir hasta indiana entonces el otro coche se lo lleva la compañía entonces lo que las plantas las vamos a poner en el maletero del coche y así las plantas tan tranquilas en el otro en el otro coche y así nosotros tenemos más espacio en el nuestro y nada eso para mis queridísimas plantitas y esas dos que tengo ahí en la ventana y bueno pues ahora cuando venga la mudanza iremos cargando cosas os voy a enseñar el sótano cómo está que está a tope a tope de pues eso de cajas muebles desmontados porque bueno aunque ellos los desmontan pero nosotros hemos ido haciendo entonces mirar mirar cómo está todo y no de cajas 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 aquí el sofá desmontado más cajas más cajas más cajas aquí otra estantería más cajas bueno 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 un desastre tengo que echar un vistazo también a ver todo lo que bueno pues eso pues que no se quede no se quede nada allí bueno nos llevamos hasta las palas de la de la nieve porque allí allí vamos a necesitar hasta una máquina de quitar nieve pero pero bueno así que nada y yo me da mucha pena irme de aquí de virginia porque hemos vivido siete años muy 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 bonitos muy felices pero bueno pues indiana nos espera y esperemos que allí pues todo sea igual o mejor que aquí así que ahora en cuanto vengan los chicos de la mudanza os voy grabando voy a ver si preparo desayuno para mis hijas yo ya he desayunado ya sabéis que yo soy matinera matinera y nada hace un día muy bonito por lo menos no hace esa vascorra que estos días ha estado haciendo porque ha estado haciendo muchísimo muchísimo calor y nada os voy contando bueno chicos mirad se ha puesto la alfombra azul esto nada lo ponen aquí para para no estropear el suelo y ya habéis visto tremendo camionaco que ha llegado ahí así que ya están empezando y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno chicos, pues nada, así es como se queda la casa vacía. Gracias por ver el video. Ya lo único que nos queda es agradecer a la casa todo este tiempo que nos ha hecho felices, que hemos disfrutado de ella. Ahora esperamos que otra familia pueda vivir aquí y tengan esos felices momentos que nosotros hemos tenido. Ahora mismo son casi las 3 de la madrugada. Ahora está lloviendo, pero ya está lloviendo, pero ya os he enseñado. Ya no queda nada. Aquí está mi amigo esperándome, así es que voy a ir apagando. Aquí está mi amigo esperándome, los demás están en el coche. Así que voy a ir apagando luces porque ya nos despedimos de esta casa. Me da mucha tristeza, mucha, mucha tristeza, la verdad. Voy a dar un segundo repaso, por si me dejo algo. Pero no, ya está todo listo. No sé si aquí tengo que ver un poco. Me voy a dejar algo. Les he dejado las cortinas porque las quería y me las han pagado, entonces como a mí allí no me acopla, pues nada. Pues se las he, se las he dejado. Está todo, todo amajado. Tiene el sótano. Así que nada, ya solo me queda coger a mi linky. Ya están en el coche. ¿Ya estáis? ¿Nene? ¿Ya estáis? Bueno, pues nada chicos, mirad, mirad. No sé si lo, lo veis, pero... Viene, coge esto. Por favor. Toma. Y ya voy yo. Bueno, pues nada. Me está cayendo un agua. Que no veas. Así que, y este está, vamos. Pero muerto, muerto del miedo. Así que nada, vamos ya a apagar las luces y nos vamos camino a Indiana. Está lloviendo. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 guau mirar mirar qué chulada de el baño nene pues no sé dónde estará el baño pero bueno buscar el cuarto de baño nene mira arriba ahora nos entrará la depresión y hasta aquí corazones el vídeo de hoy os deseo un feliz domingo y como siempre os digo os espero en el próximo vídeo y daros muchísimas gracias chao chao